¿Has tenido una cita incómoda? Pues sí ¿Cuál sería tu deseo? El primer deseo, tener tres deseos Me van a decir aquí un fermamental, ¿no? ¿Qué pasa, bros? ¿Cómo están? Ya tenemos bastante esperando esta entrevista Con Lisa Baez, ¿cómo te encuentras? Todo correcto, lista para responder preguntas Bueno, según yo, tienes 23 años ¿Me equivoco o ya cumpliste 24 o qué show con eso? ¿Cuántos años tienes? Nah, tengo 23 Tengo 23 como Mike Apenas los cumplí Si no me equivoco Es que sí me informé, sí me informé Pero eso sí no me acuerdo bien Era primero de julio ¿Me equivoqué? Sí, era junio ¿Qué estudias actualmente? Cuéntanos Ahorita estoy estudiando mercado Tecno y estratégica Ya voy de salida Fíjate que hay un punto que quiero tocar Que he visto que todos lo preguntan Todos lo dicen Yo sé que no Pero te lo voy a preguntar ¿Eres hermana de Misa Sinfonía? Nah, sanguínea no soy Ya me considero como parte de su familia Y bueno, parte de su hermana Perdida de otra madre Entonces, sanguínea o no Así yo conquisto a todas Bueno, bueno Entonces, no es tu hermano sanguíneo Pero fíjate que yo tengo una pregunta, Lisa ¿Tienes hermanos o hermanas? Tengo un hermano y una hermana Y los dos son mayores Yo soy la machipita ¿Se puede saber la edad más o menos? ¿Veintitantos? ¿O ya alguien le tira a los 30? Nah, ya los dos pasan de los 30 Oh, si es un bebé Si tuvieras tres deseos ¿Qué pedirías? El primer deseo Tener tres deseos Y así fue como Lisa Fue atacada por los rusos Por andar hackeando el sistema de los deseos Pues sí A ver, te la voy a poner más difícil Si solo tuvieras un deseo Y ese deseo no pudiera ser tener más deseos ¿Cuál sería tu deseo? Está complicada esa pregunta Que mi familia me durará para toda la vida Prosigamos con la siguiente pregunta Y es una que ha causado mucha controversia Y todos tenemos la duda, Lisa ¿Tienes novio? Simón ¿Él es influencer? ¿O podemos saber algo acerca de él? ¿Alguna pista ahí pequeña? ¿O lo vas a decidir dejar ahí eso de manera totalmente privada? Bueno, influencer no es Entonces, él me conoce desde mucho antes de que yo empezara Entonces, ya llevamos más de tres años Ay, ¿no es tierno? Te tengo que preguntar, Lisa ¿Cuántos novios has tenido? Formales Pues así formales, yo creo que uno ¿Color favorito? Tornasol A la bestia, eso sí no lo vi venir, ¿eh? ¿Qué? ¿Animal favorito? Yo creo que el gato Es que estoy entre el gato o el búho Que si no me equivoco tienes gatos, ¿no? Así es Y búhos no, ¿verdad? Obviamente No, búhos no Sería muy raro, muy rándome que digas Ah, no, búho, búho Sería genial ¿Crees que sea legal? Mínimo aquí en México ¿Crees que sea legal tener un búho? Es más Vamos a preguntarlo siempre Yo tengo aquí un Google A ver si se escucha Ok, Google ¿Se puede tener búhos en casa? Oh, está muy lejos Disculpa No puedo cambiar de estado la televisión ¿Qué? ¿Qué pena? A bueno, adiós, máster ¿Videojuego favorito de todos los tiempos? Mortal Kombat Donald Shokka ¡Wow! ¡Ficha! ¡Wow! ¿Película favorita? El quinto elemento Uh, me voy a ver muy desculturalizado si no la conozco Sí ¿Cuál es tu serie favorita? Pues, ¿la qué? Bueno, mi serie favorita es La Casa de Poppen ¿Quién es tu cantante favorito? Híjole Es que no tengo cantantes favoritos como tal Bueno, pero ahorita ya me acuerdo de uno Creo que el que más me gusta Mi cantante favorito Michael Jackson Bueno, y en este otro caso entonces ¿Quién sería tu DJ favorito? Híjole, ahí sí está bueno Hay uno que se llama Kashmir Es como de la India ¿Kashmir? Kashmir Kashmir Con R Órale, eso tampoco lo había escuchado, eh ¿Qué superhéroe o superheroína te gustaría ser? Buena pregunta Tú, ni yo sabía que voy a responder Exacto, ni yo sabía No sé Ay, esto es difícil, esto es difícil Estaba pensando en este Black Widow Pero no tiene tantos poderes como tal O sea, como que se las ingenia sin tener poderes, ¿sabes? Creo que sí, sería Black Widow Fíjate que ahorita estaba viendo en el chat y comentaban que si te gusta ver anime Ah, hace tiempo que veía anime, pero ahorita ya no ¿Qué prefieres, DC o Marvel? Marvel Yo creo que la mayoría somos Team Marvel, ¿no? Yo he visto que la mayoría es Team Marvel Y alguien ahorita aquí en los comentarios que es Team DC así, funándonos a todos, ¿no? No, 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 puede faltar ¿Qué te motivó a hacer videos? Realmente sí fue la pandemia Porque yo soy de esas creadoras que nací hoy Que nací en la pandemia Cuidado, güey, nomás no te enojes Nomás no te enojes, por favor, con el celular El celular no tiene la culpa de la pandemia ¡Machito madre! ¿Cómo te sientes a la hora de hacer los videos como tal? Me divierte hacerlos Y me siento como creativa y como libre de hacer lo que se me ocurra Un montón de gente, de influencers, te ven tu contenido como tal Pero, ¿tú qué influencers sueles ver? Así que te metes a tus redes sociales y son los primeros que te salen O los primeros que tú buscarías Es que yo soy más de crear que de ver Pero sí debe ser cuando a veces o me sale Néstor O me sale Susi Mouris O me sale... ¿Cómo se pronuncia? Joslum o Joslum, algo así Joslum Ajá, luego me sale Karen Barrera Ah, también me sale Nova Ese también me sale bastante Soy la roca Oye, ¿cuál es la red social que más usas? ¿Es cierto? ¿Youtube? ¿TikTok? ¿O qué show? De por sí dices que casi no usas TikTok, lo usas más Me llamó bastante la atención Que también indagaste en el mundo musical Vi que cantaste una canción que es de la de 31 minutos ¿Cómo fue tu experiencia de hacer una canción como tal? Es la primera vez que me aventé a cantar No me gusta oírme cantando Pero dije, pues bueno, si no lo intentas No sabes si te gusta o no Entonces dije, pues me aviento Después me arrepentí, ¿no? Siento que mi vida va en un péndulo caótico Si ahorita llegan contigo, Lisa Y te dicen que protagonices un capítulo de La Rosa de Guadalupe ¿Lo aceptarías? Híjole, depende, depende Depende el papel Porque no me gustaría ser la chica que sale embarazada O sea, como que no Fíjate que ahorita me encontré con un comentario aquí en el chat Que me dio mucha risa Que dice, tú saliendo en un capítulo de La Rosa de Guadalupe Y mis asinfonías reaccionando Oye, eso sí estaría genial A ver si me aviento con mi vida ¿Así de fácil? ¡Sí! No me busquen No me llamen Que estar filosofando con Lisa Te voy a dar pequeñas frases que en realidad las han dejado tus seguidores Y pues están bastante Así que si te dejan pensando Unas son muy capciosas Otras es como que dices ¿Qué? Vamos a hacer esta sección llamada Filosofando con Lisa Soy bien mala, ¿eh? Creo que la filosofía no es de bueno o malo Es de percepción de cada quien Ay, eso ya suena bien filosófico de mi parte No puede ser posible Vamos a empezar con la primera ¿Si un zombie muere ¿Es un zombie vivo O un zombie muerto? Alá Si un zombie muere ¿Es un zombie vivo O un zombie muerto? Pues es un zombie muerto, ¿no? Porque ya se murió O sea, ese es un zombie Y se murió Pues es un zombie muerto Porque ya se había convertido en zombie desde antes ¡Wow! Si le decimos a una persona que nos haga caso Y no nos hace caso ¿Nos estaría haciendo caso? Este A ver Si le decimos a una persona Que no nos haga caso ¿Y no nos hace caso? ¿Nos estará haciendo caso? Ah, buena pregunta Híjole Si no nos haga caso Y nos hace caso Sí Pues sí, le estoy haciendo caso Porque pues es lo que te estás diciendo No me hagas caso Y si la otra persona no te hace caso Pues entonces No te está haciendo caso ¿Eh? Anota eso, anota eso No te está haciendo caso Si un maya se desmaya ¿Deja de ser maya? Sí Porque se desmaya Si la piscina es Honda El mar es Toyota Si la piscina es Honda El mar es Toyota Antes de que me funen a mí Yo no hice esas preguntas Quiero aclarar Entonces, ¿qué dirías? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Creo que sí Yo quiero de lo que fuma este tipo Ok, vamos con la siguiente A mí se me puso a pensar Y la sigo pensando Desde que la vi Si el veneno caduca ¿Es más o menos efectivo? Ah, pues yo digo que es menos efectivo Porque ya caducó Filosofando con Lisa Si un jabón se cae al suelo ¿Está ensuciando el suelo? ¿O está limpiándolo? Si un jabón se cae al suelo ¿Está ensuciándolo? ¿O está limpiándolo? O sea, ¿que el jabón está ensuciando el suelo? Ajá ¿O que el suelo está ensuciando el jabón? No, no, no ¿Eh? Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Ah, o sea Si un jabón se cae ¿Está ensuciando el suelo? ¿O lo está limpiando? Depende de qué jabón sea, ¿no? Si es líquido Pues lo está ensuciando Si es en barra Pues lo está... Depende del uso que le des Cuando se caiga al suelo Esa es la respuesta Ok, ok, ok Bien, bien Buena, buena filosofía ¿De qué color es el vidrio? ¿Sabes? Yo creo que el color del vidrio Es del color que tú le pongas Ah, caray ¿Cómo así, Lisa? El color que tú Pues de lo que tú veas Ah, del vidrio Del vidrio Vidrio, ¿dijiste, no? Sí, sí, sí Del vidrio Creo que hay de vidrios a vidrios, ¿no? Filosofando de vidrios con Lisa Vamos a dejar que los seguidores Te hagan preguntas Que les interesaría saber Y que a lo mejor Por azares del destino No entraron aquí dentro del guión ¿Cuál es tu youtuber favorito? Híjole Eh... Ay, yo creo que estoy entre Lucito Rey O el wherever ¿De qué número calzas? Eh, a veces calzo del 4 A veces del 3 y medio Excelente ¿No te ha pasado que, bueno? Quieres subir el volumen al máximo ¿Es correcto? No, no, no No te hablé a ti Te hablé hace como 10 minutos Lo siento No te entendí Preguntan que si patas ¿Con queso o qué? ¿Te piensas cortar el cabello? Híjole, no Me costó años traerlo así Como para cortármelo Como un guito No Así que a continuación Te voy a hacer 5 preguntas random ¿Va? Ok Tenemos entretenimiento Cultura general Eh, matemática Mucha texta Preguntas random contra Elisa Baez ¿Cuál de esas 5 quieres responder primero? La capciosa, a ver Creo que escogiste una que puede ser tu fuerte Pregunta capciosa ¿Dónde ocurrió la segunda guerra mundial? A la bestia No hay sistema ¿En Europa? Sí, ¿no? En Europa ¿Estás segura? Sí A ver, espera, espera A ver, vuelveme a repetir otra vez Porque creo que Es que está sencilla ¿Dónde ocurrió la segunda guerra mundial? Pues en todo el mundo, ¿no? Porque es mundial Mundial, ¿no? No sé, no sé Tú dime, Elisa Tú dime Sí, no, sí ¿Sí? ¿Y algo que sí? ¿Sí o no? Sí, ok Sí, porque es mundial Si esta luz se pone de color verde ¿Estuviste bien? Roja, estuviste mal Dices que fue en el mundo Todo el mundo Pues Tu respuesta es ¡Correcta! Bien, Elisa Ah, ok Pregunta matemática ¿Cuántas caras tiene un cubo? Una Un cubo Dieciséis No, espérate, no No, sí, son seis Son seis, son seis Pues déjame decirte tristemente, Elisa Que tu respuesta Oh, que tristemente Es correcta Es correcta Claro que sí No te asustes No te asustes Es correcta Estuviste bien Sí, yo Sí, yo ¡Bum! ¡Ay! Todo su madre Y todo su fin Qué perro De esta Te asusto Te asusto ¿Qué seguimos? ¿Entretenimiento, cultura general o vergonzosa? A ver, entretenimiento Pregunta de entretenimiento ¿En cuál fruta vive Patricio Estrella? Iba a decir una, pero no, esa es de Bob Espón No vive en una fruta porque él vive bajo una roca, ¿no? Segura, segura ¿Seguro? Totalmente Ok ¿Quieres arriesgar tu racha con esa respuesta? Pues sí Elisa, déjame decirte Que eres una tremenda crack Llevas 3 de 5 ¡Excelente! Vamos con una de cultura general y dejemos la vergonzosa al palfinan Lo siento, señora Jackson Uh, lo digo en serio Pregunta de cultura general ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? ¡Ay, Dios! ¡Híjole! No, estoy entre Júpiter ¿O Urano? ¡Oh, creo que Júpiter! Me voy por Júpiter Segura, sí Bien segura, segura, segura Segura, sí Porque sí me acuerdo que estaba muy Era un planeta muy grande Está bien, gigante Y tu respuesta es ¡Correcta, Liza! ¡Eh, se pudo! ¡Se logró, se logró! ¡Nice! Pregunta vergonzosa ¿Has tenido alguna vez Una cita incómoda? Mmm... ¿No? ¡Nada! ¡Nada! A ver, así quieres Te dejo hacer otra vergonzosa A ver, sí Gracias Gracias por comprenderme, Liza ¿Qué es la cosa más bizarra Que has hecho estando sola? Pues... ¡Es el espía americano! No sé Igual hablar conmigo misma Con las voces que tengo Y hacerme reír a la fregando A la mesa Entre tú mismo vas creando historias Con las voces Y te haces reír Con las historias que vas haciendo Ajá, o sea Es como si hubiera un buen... Me van a decir ¿A qué enferma mental? ¿No? No, no, no Es que es como si tuviera... O sea, yo sé que no existen Esas personas Pero pues como con la voz Les doy una personalidad Y no sé Como que se hablan Hablan entre ellas O se hablan entre ellas Y... Como si fuese una conversación Normal entre personas Y ahí me hago reír Yo soy... Ok Bueno, bueno Liza dice Soy tan crack Que no necesito estar conversando Con nadie más Para hacerme reír Pues agradecerte a ti también Liza Por tu tiempo Tu disposición Y pues encantado Yo la verdad De haber hecho esta entrevista Un honor para mí estar acá Me divertí bastante Y pues nada A ver si hay otra entrevista Pues me lanzo yo aquí Ando Excelente Adiós Adiós Gracias.